La puta que tú sabes que... De acá la gente Una vez más El cantautor más jovencito Y la aventura No preguntes mi pasado que no fui un santo Es otra historia que viví sin ti Se te dicen que fue un perdido en el pasado Hoy quiero olvidarlo contigo a mi lado Olvidar, quiero olvidar Mujeres y cerezas Amigos y los hombres Que opacaron mi juventud Recordar no quiero más Mujeres y cerezas Amigos y los hombres Que acabaron mi juventud No puedo negarlo Tuvo mi pasado Tantos amores tuve en mi vida Pero sabes Nunca me hagan nadie más que a ti Pero para qué vivir de los recuerdos Amor Si tú y yo nos amamos Vivamos el presente y el futuro No preguntes mi pasado que no fui un santo Es otra historia que viví sin ti Si te dicen que fue un perdido en el pasado Hoy quiero olvidarlo contigo a mi lado Olvidar, quiero olvidar Olvidar, quiero olvidar Mujeres y cerezas Amigos y los hombres Que opacaron mi juventud Que opacaron mi juventud Recordar no quiero más Mujeres y cerezas Amigos y los hombres Amigos y los hombres Que acabaron mi juventud Buenos consejos no escuche Hoy llevo la cruz de mi destino Todo el pasado quiero enterrar No recordar que me hace mal Buenos consejos no escuche Hoy llevo la cruz de mi destino Todo el pasado quiero enterrar No recordar que me hace mal Vamos, vamos Iván Mire que llegó tu padre Como siempre cariñoso Aconsejándote Las cosas buenas Y malas que hay en este mundo joven Vamos señor Vámonos chapetón Ay, ay, ay Para ti Rebando Oksha Armando Bonifacio Salvador Zulema Yana Oscar Méndez Somos el Grupo Aventura O no Marco Chapetón Wilder Cornelio Gilbert Cornelio David Javier Gilbert Cornelio Wilmer Valerio Juan Carlos Y Anthony El maravilloso Ay, tu caucín El amoroso ¿O te molestas? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video